Ahora Tamara nos va a cantar una canción miligna y salto. Tú eres todo, santo, 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 tú es todopoderoso, ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, gozada que yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Fíjate el santo, el codero y mi volatón. Todo el cielo, honor y gloria, poder y majestad, a ti mi único rey. Santo, 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 tú es todopoderoso, ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, gozada que yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 tú es todopoderoso, ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, gozada que yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Me emocioné.